No, que está actuando la Secretaría de la Defensa, primero, que el secretario solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eso es bueno. Segundo, que no hay impunidad para nadie, no se permite la violación de los derechos humanos en nuestro gobierno y que se tiene que hacer la investigación. Incluso ya se está procediendo de acuerdo a la disciplina militar. ¿Han periodo entonces se va a dar? No, se va, claro que sí, en el caso de los reglamentos. ¿Cuántos involucrados hay? Que tienen que ver con el uso de la fuerza, que tienen que ver con la disciplina. O sea, ya la misma Secretaría de la Defensa está actuando en eso. Pero además la autoridad en este caso, la fiscalía, tiene que llevar a cabo la investigación completa y también aclarar una cosa. Aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie. ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos. También está lloviendo de que se hizo la denuncia ayer aquí un compañero y él que fue denunciado de derechos humanos, se está diciendo, de que corre peligro y que culpa al gobierno y al ejército y que la pregunta que me hizo el compañero fue sembrada. No, tampoco, eso no, aquí se expresan libremente todos y un periodista que se apega a la verdad y que hace su trabajo con profesionalismo, pues tiene riesgo, como todos tenemos riesgo. Pero no es que haya venido por consigna a decirnos este señor de derechos humanos, protege a los narcotraficantes. No, no, eso sale, porque todo sale, es que ya no hay impunidad, ya la vida pública es cada vez más pública, ya no se puede tapar el sol con un dedo. Miren cómo estaba lo de García Luna, todo tapado y ya, y está empezando todavía, pero digo, ya empezó, ya comenzó el destape.